Estábamos comunicándonos en este momento con Yontales Castaño, esperemos que nos conteste. ¿Quién sería el idiota que inventó el amor? ¡Ay, qué divino! ¡Yontales! ¡Yontales! Buenos días, pues, mamasota. Ay, Yontales, tenía tantas... Ay, tan divino, tenía tantas ganas de conocerlo. Ah, cuando quiera conocerlo, mi amor, y no que diga un saludito para ti, para todos mis fans y después. Ay, qué divino fans. Bueno, Yontales, ¿qué está haciendo por ahí? ¿En dónde anda? Estaba trabajando, mi reina, trabajando mucho mamasota, dando muchos concierticos, mi amor, dando lidia. Estuvimos cantando en el Golfo de México esta semana, y después nos fuimos a cantar a un fufurreadero. Mejor que estamos trabajando con los golfos y las golfas. Ah, claro, claro. Qué pesado, Yontales, qué pesado. Bueno, ¿y dónde más has cantado, Yontales? Pues, hombre, también andamos dando muchos concierticos por toda Colombia, gracias a Dios. ¿Sí? Estuvimos cantando en la base de un tanque, en una reencauchada llanta también estuvimos dando un concierto. En el mantenimiento de una fachada, incluso hicimos un concierto en una asociación de viejitas con incontinencia. ¿Ven? ¿Y serio? ¿Y por ejemplo, cómo les fue ahí? No, apenas me bebieron, se mearon todas. Una cosa muy emocionada. Pues, tenían pañales, tenían pañales los viejitos mis manos. Menos mal. Pero no, somos... Chacarón. ¿Cómo? Chacarón. ¡Venga! ¡Me encanta! Jonsito, ¿y qué hace usted toda la plata que se está ganando? Porque ya estuvo en México, en el Golfo, allá con las pupurufas. Eso no es bueno decirlo, Miquita. Perdón, está pupurufiando. Eso no es bueno decirlo, porque usted sabe que acá en este país la gente es muy envidiosa, mi reina. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Eso es una enfermedad aquí gravísima. Pero cuente, Aguito. Andan diciendo que es travagante, la gente que es envidiosa, que no puede ser que uno se dé un lujito, porque ya hay mismo puesta que haya un tata, pues. Entonces, pero que es travagante, ¿por qué? Porque le voy a celebrar el Día de la Madre a una uña. ¡Ay! O sea, la madrecita está ahí todavía, no sé a dónde. ¿Qué pasó? A la uña que se le cayó, seguramente. Sí, no, que es travagante, que porque compró un televisor que coge el canal de Panamá. ¡Ah! ¡Ah, buena! Lo que uno quiere, que porque hizo un consomé con el ala de un sombrero. Que porque le hizo un baby chavo a un nacimiento de Aguacaca en la rica. ¡Ah! Le dimos regalitos y todo. Normal, buen gusto que llaman, mi reina. ¡Ay, tan divino, John, tal vez que yo te quiero conocer porque me han dicho que estás todo lleno de tatuajes, así bien divino, que eres súper sensual. Y por eso quiero preguntarte si, pues, en estos días te piensas hacer otro tatuajito, así como por ahí, me lo muestras por ahí, en una zona íntima. Yo voy, se lo muestro, mi reina, cuando quiera, le pego una escaneadita. Estamos tatuándonos, haciéndonos tatuajitos por todo el cuerpo, mi reina. Ahí empecé a tatuar a mí un Papá Noel con un paquete. ¿Papá Noel? Ya me tatué el Papá Noel, yo creo que ya mañana me tatué el paquete. ¡Ah! Estás en La Calle 96.9.